Oh, 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 oh No beats on the track, yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me quedé el cartucho a la club Y tu muerte comenzó a correr en el rock Nos dicen los bandidos Juntos de my block, te dejamos tendido Por los cinco, o si no has entendido la indicación Juntos de my block, de tu muerte comenzó a correr El reloj, nos dicen los bandidos Juntos de my block, te dejamos tendido Por los cinco, o si no has entendido la indicación Hoy daré una lección, del juego más jugado Para el menos descargado, te daré solo un poco De lo que te tengo preparado, mírame, obsérvame Ya te tengo en la lista, no intentes escapar Pues te tengo en la mira Con balas y granadas, verás quién es el campeón Free Fire, la cagada de todo el Battleground Eres la copia de la copia, para nada original Sin Pug no serías nada, solo una basura más En cambio forma crece y no lo puedes controlar Me prajeas hasta los bailes, vaya pena que me das Los minutos de fama pronto desaparecerán Y tus cenizas volarán Escucha bien, guárdalo en tu mente Tendrás miedo de mí, eso es evidente Ya sé tu futuro y no soy ningún vidente No soy más que tu trauma y eso sí es permanente El cartucho a la copia de tu muerte comenzó a correr en el rock Nos dicen los bandidos que en todo no hay rock Te dejamos tendido por los cinco O si no has entendido la indicación Siento la habilidad recorriendo por mis venas Siento la habilidad recorriendo por mis venas Free Fire para los hombres y Fortnite para las nenas Mataré tus ilusiones, tienes un juego muy malo Aquí de un escopetazo, pa, te lo desinstalo Pero claro, yo no fui creado pa' gente de baro Dicen que el free es para pobres, repítelo y te disparo Voy a hacer un tutorial como llevar a Fortnite al fracaso Eso lo juega puro niño con retraso Chamaco, te sientes muy chido y que traes el mando Es que nadie juega bien, por eso es que vas ganando El free es mucho mejor y lo saben desde cuándo Aquí puro vato loco chido, se le está rifando Vengo para darle kill a fulano y ya me engano Para acabar con tu vida no me va a temblar la mano Hermano, espero que hayas disfrutado tu fama de corto alcance Ahora sí, Fortnite, que en paz descanse Un aquel cartucho a la croc De tu muerte comenzó a correr en el reloj Nos dicen los bandidos Siento to my bro Te dejamos tendido por los cinco O si no has entendido la indicación De tu muerte comenzó a correr en el reloj Nos dicen los bandidos Siento to my bro Te dejamos tendido por los cinco O si no has entendido la indicación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.